Música Pues bien damas y caballeros Esta es la cajita de World of Warcraft Canaclysm edición de coleccionista Pesa como 3 kilos, es horrible pesada esta porquería La cajita por fuera tiene como una textura media Así como parecida al cuero, es bastante agradable Y también tiene bastantos relieves que son bastante agradables al tacto Esta edición de coleccionista fue una de las tantas que salieron al mercado El día 7 de diciembre de 2011, 2010 perdón, cuando se lanzó el juego Aquí podemos ver una lista de las cosas que vienen dentro de esta cajita maravillosa Es muy bonita la caja, está hecha de un cartón bastante duro No hace parecer madera incluso Y vamos a empezar a examinar los contenidos de la caja, ¿les parece? Pero primero echemos todas estas basuras por allá, jaja Esta es una edición de lujo Este es el arte de Catatlysm, lo vamos a estar revisando más rato Esto es una especie de mousepad Condecorado con a la muerte Por supuesto, no podía faltar el juego Tal cual como viene en todas las cajitas También viene un DVD de la edición de coleccionista Único para la edición Que es una película detrás de las escenas de World of Warcraft Que trae información de cómo hicieron el juego Obviamente, la infaltante banda sonora Que en esta ocasión es muy genial Incluye unos 12 a 14 temas de Catatlysm Pases para invitados Para que ustedes puedan invitar a sus amiguitos a Warcraft o Starcraft 2 Son mucho más grandes y mucho más bonitas que las anteriores Y un mazo de cartas del juego de cartas de World of Warcraft Que en esta edición trae dos héroes que son únicos de esta edición Que es un Goblin Rogue Y un Wargen Brujo Así que eso se los voy a pasar a mostrar al tiro Es un paquete de 60 cartas Que trae un pequeño manual Y trae, como les decía, 60 cartas Una de ellas siendo una carta de botín También trae uno de los nuevos aliados Como por ejemplo en este mazo es Sylvanas Las ilustraciones son geniales Como podemos ver a Tasdingo Aquí está la carta de botín Que es una tarjeta que se puede Canjear en el juego por algún ítem Ya se los voy a mostrar Y aquí están los héroes Por ambos lados Estas son las cartas de héroes que uno puede utilizar Para poder jugar Los mazos que vienen en la edición de coleccionistas Son completamente alatorios Puede ser una raza y una clase Cualquiera A mí me tocó pícaro para esta ocasión Así que voy a estar utilizando ese Goblin bastante Ahora para revisar El libro del arte de Caraclism Es un libro de aproximadamente 175 páginas 180 casi Que muestra todos los conceptos Diseños Digamos y visiones Para la expansión Tiene algunos diseños Por supuesto Tapadura Tiene algunos diseños Que son bastante interesantes De revisar Empezando ya por la tapa Que es una especie de Brújula Tipo Arqueología Que es una de las nuevas profesiones Que vienen en Warcraft Tiene La edición Es muy linda La calidad del papel Es bastante buena También Tiene bastantes conceptos Que A todos los que nos interesa El arte Y todos los que nos interesa El dibujo Y la fantasía De verdad Es como una joyita Tener en la mano Viene diferenciado en secciones Hay secciones Para las razas nuevas Para las zonas nuevas Y una sección especial Dedicada solamente A como se hizo el estudio De Deathwing A la muerte del destructor Con algunas palabritas También por ahí Y ese es el libro De arte de Caraclism Y eso es el contenido De la caja Así que Ahora vamos a ver En el juego Lo que viene Porque tenemos Un par de regalos más Un regalo Es Dos avatales Para Starcraft 2 Uno de Goblin Y uno de Wargen Y dentro de World Warcraft Nosotros podemos encontrar Al pequeño Deathwing Es un tipo Que va a causar Muerte Devastación Destrucción Y putrefacción En todo el mundo Claro No como su papi Pero Va a ser una compañía tierna Por lo menos Por supuesto Que con esas quijadas Es raro Que se caiga Pero hey El juego Lo hizo un mago Así que Y con la carta Que me salió Con la carta De botín Que me salió En el juego De cartas Me salió Una especie De galleta Que aumenta Al doble El tamaño De las mascotas Esperaba que fuera Algo más interesante Como una montura Por ejemplo Pero bueno Es lo que hay Ese fue el episodio Nos vemos Chau chau Vamos a ver Gracias.